... Un día muy importante para toda la comunidad internacional. En cada una de las ciudades del mundo se está celebrando este día, visibilizando una problemática que es global y que tiene que ver contra la violencia institucional o la violencia social contra las mujeres. Y en ese sentido, trabajar por la eliminación de esa violencia en todos los ámbitos, destruyendo muchas veces barreras que hacen que la mujer pueda acceder a los mismos derechos que los hombres, es una tarea que tenemos que tener desde el Estado municipal, trabajando desde el ámbito de nuestras competencias en cada una de las áreas, como se estuvo discutiendo hoy, la mujer en el deporte, mujer y gobierno, mujer y cultura, el emprendedurismo, todas aquellas facetas en las cuales la mujer interviene y tiene que tener todas las posibilidades. Así que desde el municipio, trabajando junto a un área, que es un área que creamos desde el municipio de Tigre, que es la Secretaría de la Mujer, que de alguna manera tiene a su cargo estas funciones. Desde hace años nos propusimos tejer redes en nuestro distrito para poder llegar a cada merendero, institución, a cada barrio, para que todas las mujeres que viven en nuestra ciudad sepan que no están solas. Y hoy este encuentro, de alguna manera, es para redoblar el compromiso que tiene el municipio de Tigre, el intendente Julio Zamora, en erradicar este flagelo que sufre no solo nuestra comunidad Tigre, sino que sigue vigente en el mundo entero. La idea es que a través del trabajo que venimos haciendo de la Secretaría, las mujeres se sientan acompañadas, puedan visibilizar situaciones de violencia y puedan saber también en qué espacio le podemos dar contención.